El más reciente informe de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia revela altos índices de corrupción e impunidad en el país. Sin embargo, la costa Caribe es una de las regiones más afectadas. Cinco de sus departamentos encabezan la lista por corrupción electoral y mal manejo de los recursos públicos. En el informe que reveló el primer mapa de corrupción nacional, las cifras en esa materia y en impunidad en las investigaciones son elevadas, llegando en algunos casos al 94%. En el universo de 57.582 denuncias, tenemos en Colombia un porcentaje de impunidad del 94%. Estas alarmantes cifras hacen parte del último consolidado analizado por la Secretaría de Transparencia entre los años 2010 y 2023. Allí en su momento se evidenció que la costa Caribe es una de las regiones más afectadas por estos hechos ilegales en los departamentos de San Andrés, Bolívar, La Guajira, Córdoba, Sucre y Atlántico. Sucre, que es el décimo peor, con mayor impunidad, que está en el 97%. Esto no quiere decir, como les decía, que los otros departamentos se encuentren bien. Todos los demás departamentos, sin excepción, se encuentran entre el 90% y el 96% en impunidad total. En esa materia, recientemente la Fiscalía y otros entes de control, así como las altas cortes, han iniciado procesos, como por ejemplo el denominado caso de la Casa Blanca, en el que fue capturada y condenada la excongresista Aida Merlano, caso por el cual también fue recientemente capturado el expresidente del Senado, Arturo Char. También en la Costa Caribe, las constantes investigaciones asociadas al manejo irregular de recursos destinados al manejo de los servicios públicos y a las obras de infraestructura y hasta los recursos para la alimentación infantil, caso en el que, por ejemplo, la Fiscalía en el 2021 imputó delitos al exgobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Génico. Total del peculado estimado por los expertos del CTI en contadoría. 3.172.808.072 pesos. Esta es la síntesis, señor gobernador Monsalvo Génico, que permitió usted el consorcio contratista se apropiara. Es decir, les repito, 3.172.808.072 pesos, lo cual resulta decidido para la intercambulación de la entera territorial y constituye lo que se le rostra ahora como delito de infraestructura. Para junio del 2023, las investigaciones por delitos asociados a corrupción llegaron solo al 0.25 en materia de condenas.